...parándose. Partieron. Por el centro, Sumerio en el primer lugar. Segundo, Crystal Rock. Está a corta distancia. Pasa a la delantera. Segundo, Los Indecima. Tercero, Sumerio. Cuarto, Celerino. Quinto, Rock and Puck. Sexto a medio, El Piadoso. Crystal Rock en el primer lugar. Aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Los Indecima. Tercero, por fuera, Sumerio. La curva de los 900. En el cuarto, Celerino. Quinto, Rock and Puck. Sexto a medio por los palos, El Piadoso. Crystal Rock en el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Sumerio. Tercero, Celerino. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Sexto, Los Indecima. Girando la curva. Crystal Rock en el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Sumerio. Entrando a tierra derecha. Tercero, Celerino. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Por los palos. Sexto a tres cuerpos. Los Indecima. Van a enfrentar los 400. Crystal Rock en el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo, se ubica por fuera, Celerino. Esta corta distancia por el centro, Sumerio. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Último, Los Indecima. Van a enfrentar los últimos 200. Crystal Rock mantiene el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Celerino. Pasando al segundo lugar, Sumerio. Tercero queda, Celerino. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Mantiene la delantera, Crystal Rock. Dos cuerpos. Sigue fácil en el primer lugar. Y gana Crystal Rock. Segundo, Celerino. Tercero, Sumerio. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Recién va a cruzar por la meta con su jinete. Es estribado, Los Indecima. Los Indecima. Van a enfrentar los últimos 200. Crystal Rock mantiene el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Celerino. Pasando al segundo lugar, Sumerio. Tercero queda, Celerino. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Mantiene la delantera, Crystal Rock. Dos cuerpos. Sigue fácil en el primer lugar. Y gana Crystal Rock. Segundo, Celerino. Tercero, Sumerio. Cuarto, Rock and Puck. Quinto, El Piadoso. Recién va a cruzar por la meta con su jinete. Es estribado, Los Indecima.